Con las 3.49 minutos continuamos en la expresión de la tarde, el turno de Roberto Gil. Muchas gracias compañeros. Román, chequéate a veces el teléfono porque está como un poco raro que los amigos no hayan comenzado a llamar. Mira a veces hay algún inconveniente por ahí. Se está cayendo, fue Quincy que vino a joder con la banda. Hay una llamada, no se cayó. Hay una llamada ahí. Ahí tú ves. Buenas. Adelante. Buenas. Se cayó. Voy a llamar, pero vamos a esperar un momentito para que usted marque. Porque Quincy viene a poner la mano. Buenas tardes. Buenas. Saludos, buenas, ¿cómo estás tú? Estamos bien. Adolfo, mira, lo que tú dijiste yo lo entendí perfectamente. Creo que lo entendí con relación a las almas y de matar. Ah, qué bien, qué bueno. No, no, déjame decirte lo que yo quisiera expresar. ¿Está bien? Sí. Bien, mira, yo reconozco que las almas no son buenas. Para mí las almas no son buenas, pero cuando tú sabes que hay un Hitler y de la única manera que tú puedes matar a Hitler, era con una pistola, no es tan mala. Ahora es mala cuando me matan a un inocente. Sí, eso estoy de acuerdo. Exacto. Pero entonces yo lo que digo es lo siguiente. ¿Por qué es que ese señor que le dio la puñalada y dejó a la muchacha tirada por allá? Lo tratan como con una suavidad, como con una... Eso es un niño que lo llevaron al sitio. Ahí, mira, mi amor, ven acá, mi vida. Entonces, porque ya está apresado y es responsabilidad de las autoridades. Lo que debieron fue no apresarlo. Buenas tardes. ¿Y no se le escapan esos presos a uno? No tiene que caerle a todos. Un monstruo así no debieron apresarlo. Debió aparecer un intercambio también. Buenas. Salomón, yo quiero que usted me le pregunte al patrón. El patrón viene de la escuelita de los intercambios de disparos, porque él viene de la época de Balaguer y después pasó en la época del PLD. Así que no debe hablar de eso, que él sí sabe de eso. Yo soy, cuando fui reformista, era un reformista de la luz. De la luz. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están? Bien. Yo quiero hacer un llamado, si me permiten, un momentito. Dile. Mira, en la prologación 27 de febrero, a la altura de la esquina con México, con calle México, hay un semáforo ahí en la mañana, yo hago un recorrido de mi casa y paso por ahí. ¿Qué pasa? Que a esas horas, las guaguas públicas son la gente más imprudente. Se están metiendo en los carriles para doblar y esta mañana causaron un problema ahí. Ya van dos veces que tienen problemas con otras personas y nadie hace nada. Nadie hace nada por estos choferes. Estos choferes, lo ven haciendo ese tipo de cosas y no hacen nada. Buenas tardes. Buenas. Buenas. ¿Qué tal, Lopón? Sí. A ver si usted me le pregunta al amigo. Y ya me averiguó la cuestión de las vacaciones, que no la quieren dar completa en el ayuntamiento. Sí, coño. ¿Qué dice el que no? No, no, no. Borré. Está siendo honesto. Llamo a Elizabeth Mateo en un momento. Llámala. Buenas tardes. Buenas tardes. Patrón. Sí. Ya que usted acaba de mencionar que usted era un reformista de la luz. Así es. Me gustaría que usted mencione dos, tres nombres de los reformistas de la oscuridad ahí, por favor. No conocí ninguno, hermano. O sea, que ustedes todos eran de la luz. Ah, y el equipo tuyo era de la luz. Buenas tardes. Ey, buenas tardes, patrón. Salomón, ¿cómo están? Bien. Brillante. Mira, patrón, yo el otro día le llamé para decirle con respeto de la luz que si no iban a dar apagón con respeto a la ida de Punta Catalina. Usted me dijo que no, que iba a entrar a la luz. Pues que iban a conseguir luz, pero están dando muchos apagones. Por ejemplo, en el sector donde yo vivo, si la luz se iba por media hora, era mucho. Ahora están dando hasta cuatro y cinco horas. El otro día se fue a las tres de la tarde y llegó a las una de la mañana. Lo que te decía ese día fue, Carmen recordará que lo amplió, es que tenemos capacidad instalada para que no haya un solo apagón. Pero hoy las EDES están justificando que están en un proceso de revisión de circuito y adecuación de circuito y que es la motivación de sus apagones. Yo no le creo a las EDES absolutamente nada. Roberto O'Hill. Muchas gracias, compañeros. Gracias, como siempre, a los amigos que nos sintonizan y que además participan a través de la vía telefónica. Miren, la pasada semana, el periódico Listín Diario, específicamente, publicó un trabajo sobre la situación que viene ocurriendo en la ciudad sanitaria. Luis Eduardo Aibar, poniendo de manifiesto que equipos millonarios se dañaron o perdieron la garantía de mantenimiento sin haberse utilizado. Yo pienso que estos son temas que los medios de comunicación debemos abordar y darle el seguimiento necesario. Porque no es posible hablar de logros y avances en el sector salud cuando suceden cosas como esta. donde más de 18 mil millones de pesos que se han invertido en la majestuosa ciudad sanitaria Luis Eduardo Aibar y que a estas alturas, allí apenas, se ofrezcan hasta el momento servicios de consulta externa. Algunas explicaciones, pienso yo, debieran dar las autoridades porque el asunto no es tener ni hacer edificaciones majestuosos si luego no se va a ofrecer allí un servicio de calidad y sobre todo a tiempo. Y mientras eso ocurre, ya parte de su edificación empieza a mostrar filtraciones y vicios de construcción. Y de los millonarios equipos instalados allí, unos se han dañado, algunos fueron, según la denuncia, oigan esto, robados. O sea, eso hay que investigarlo, robados. Y todos perdieron ya su garantía de mantenimiento sin nunca haberse utilizado. Eso no puede pasar en ningún país del mundo. Yo quisiera creer que esa no sea la realidad de esa majestuosa estructura. Considerado incluso el más grande y avanzado complejo hospitalario del país. Con capacidad de unas mil camas, que empezó a construirse en el 2014. Y ocho años después, dos de sus bloques fueron inaugurados en 2021. Es decir, que lleva diez años sin funcionar a su capacidad. Y quién sabe cuántos años más habrá que esperar. Mientras esos equipos se continúan deteriorando y la propia edificación. Entonces, yo pienso que por lo menos debe explicar el porqué de retraso en operar. Por lo menos a mitad de capacidad, para no ser tanta gente. Pero sobre todo, permitir que ya comiencen a aparecer deterioro cuando eso se construyó. Porque existía una necesidad, una gran necesidad de atención médica especializada. Según la publicación, a la fecha, menos del 18% del complejo hospitalario está operando. Y lo único que se ha puesto totalmente en funcionamiento, y habría que preguntarse por qué, es el servicio de consulta externa. Donde acuden cada día entre 5.000 y 7.000 pacientes. Así como un moderno laboratorio clínico y la parte, claro, está la parte administrativa. Los restantes edificaciones del complejo, cuya obra de infraestructura está prácticamente completa, amueblada, climatizada y equipada, se mantienen al parecer en espera de que ocurra un milagro. Para abrir sus puertas y empezar a dar servicios a una población cada vez más necesitada de atenciones médicas especializadas. Están cerrados el nuevo CECANO, el área quirúrgica y de imágenes, el Centro Nacional de Cerebrovascular, porque hay un equipo al que le falta una tarjeta. Los 11 quirófanos que tiene el edificio para servicio de oftalmología y los cuatro para neurocirugías permanecen cerrados. El centro cerebrovascular, además del angiómetro, el resonador. Entonces, eso no es posible, eso no es posible, eso no es posible realmente. El tomógrafo tampoco funciona porque se dañó el piso donde está instalado por dificultades en el aire acondicionado y porque no se ha hecho la conexión y adecuación que debe hacerse en el sótano. Señores, es un hospital de 196 camas equipado en la más alta tecnología y con una gran inversión en equipamiento. Tiene 74 camas de unidad de cuidados intensivos neonatal, la más grande del país. 17 quirófanos totalmente digitales con características únicas para grabar y transmitir y dos áreas de emergencias con 36 camas cada una. ¿Ustedes saben de qué es lo que estamos hablando? Para que todavía estemos en esta situación, que se construya un complejo así y que 10 años después todavía eso no esté funcionando, apenas las consultas externas. Pese a que tiene el equipamiento completo ese edificio, permanece cerrado. Entonces, yo escuché al propio doctor Joaquín Pueyo, que es el que preside el complejo, decir que él está dispuesto a arrodillarse para que las autoridades terminen esa ciudad sanitaria y que pueda operar a su capacidad. Hay una larga lista de espera de pacientes que se necesita, que necesitan neurocirugías y que están muriendo, esperando a que ese servicio sea abierto en la ciudad sanitaria. Entonces, son de las cosas que más preocupan, que preocupan. La torre del edificio del nuevo CECANO, vi una información del MIBEP que dice que precisamente hoy iban a iniciar intervenir ese edificio que aloja el nuevo CECANO y que van a comenzar a intervenir otras áreas. Entonces, aquí hay que esperar a que las cosas se deterioren, a que las cosas se dañen, a que se hagan las denuncias, a que la gente comience a quejarse, a protestar para entonces comenzar a hacer lo que se tiene que hacer. Entonces, al final sale más caro. Porque, por ejemplo, si es cierto que la mayoría de esos equipos ya perdieron la garantía, imagínense ustedes, equipos que hasta una tuerca que se les floje, hay que buscar un técnico internacional o pedir una pieza al extranjero. Entonces, ¿por qué se actúa así? Invertir una gran cantidad de dinero en un asunto tan sofisticado para no entrar en funcionamiento en el tiempo más o menos establecido. Diez años después, todavía eso no funciona. Entonces, cuando se inmiscuye en esa construcción, en ese complejo, es una gran necesidad que existe. Es la demanda. Bueno, bueno, entonces esa demanda tiene que esperar 10, 15, 20 años para que eso pueda operar. Cuando se sepa toda la verdad de ese contrato, tú te vas a dar cuenta de muchas cosas. Primero, un contrato que está en Procuraduría, porque es un caso sumamente delicado. Ahí hay robo, hay soborno, hay corrupción. Muchos funcionarios compraron equipos incluso que no competían a la magnitud del edificio, sin las garantías correspondientes, sin ser el equipo adecuado. Y el gobierno no ha asumido todavía, porque eso está en manos del constructor, del ingeniero constructor. Y como la obra no ha sido bien recibida, por tener muchas falencias, entonces las garantías incluso corren por cuenta del ingeniero, no por el Estado Dominicano. Y eso es parte de lo que ha pasado. Por eso se ha iniciado una campaña de desinformación, de distorsión, tratando de que a base de presión, como ciertamente tú dices, el Estado debería hacer algo, y se necesita que esas obras no se destruyan, y que esos equipos no se pierdan de una forma tan vil. A base de eso, quisieran que el Estado, para evitar ruido, asuma el compromiso. Cuando a quien le corresponde devolver el dinero que hay que devolver y hacer lo que hay que hacer, ¿está por ahí todavía? Está siendo llamado por la justicia. Y en su momento ustedes lo verán. Bueno, pero como tú dices, en ese caso, las autoridades han debido dar esas explicaciones. Porque a lo mejor mucha gente ignora eso. Y al final, ¿qué es lo que le interesa a la gente? Al que necesita un servicio especializado, ¿qué es lo que quiere? Que eso se funcione. Claro. No está pensando, espérate, ¿qué le hizo un lío? No, no, entonces hay que explicárselo a la gente. Entonces, además, no podemos tampoco dejar dañar equipos y pedir cosas ahí que después van a salir mal caro. Sobre todo sabiendo que el ingeniero, por más que tenga, no lo va a pagar. Exacto. Hay que buscar una solución ahí. A mí lo que me sorprendió en principio es que esa gran ciudad, hay que ver el monstruo de ciudad que es ese hospital, ese complejo hospitalario, iba a, estaba cuestionado, fue cuestionado hasta la saciedad por el PRM cuando estaba en la oposición. Encontrando una infraestructura, cuestionaron que fue una infraestructura y que realmente todos fuimos testigos, por lo menos los que estamos en los medios. El momento en que Danilo Medina llegó un sábado, un domingo a esa infraestructura, dijo que eso no podía quedarse en la dimensión que se quería hacer y que la comunidad y el entorno demandaban un mayor nivel de servicio y aumentó que se demoliera todo ese complejo y se hiciera todo lo que hoy es esa edificación. Todos nos regocijamos cuando el gobierno de Luis Abinader anunció en una de las primeras visitas que hizo una infraestructura que había continuidad de Estado en esa obra y se le dio continuidad de Estado. para que al final, la verdad que yo me sol... se me pusieron los pelos de punta cuando oía el doctor José Joaquín Puello con quien hablé esta mañana que solo un 18% está... de la capacidad instalada solo se está dando servicio en un 18%. Eso es vergonzoso después de haber invertido toda esta cantidad de dinero que tú dices son 18 mil millones pero esa obra no está terminada. Esa obra no está terminada. Esa obra todavía le falta más de un 30%. Para que estemos claros de hacia dónde que va la dimensión de esa infraestructura. Uno de los grandes... Pero yo siento que también a las autoridades le falta... o le falta voluntad política pero escúchame aquí es que es una práctica por ejemplo el que está en la... en la parte de la zona colonial ¿cómo que se llama? Padre Villín. Padre Villín. Padre Villín. Ese... Lo entregó. Todavía... Todavía su vital no está funcionando realmente a toda capacidad. El ingeniero Pagán cuando salió lo entregó prácticamente al lío. ¿Entonces qué es lo que pasa? No, pero no. No tenía área. De hecho se anunció que no tenía área y se almohó. Recuérdense. Yo fui a verlo. Fui en la emisora que yo trabajaba. Yo fui a verlo. O sea que se almohó un lío con el patronato que lo iba a llevar que lo iba a hacer el doctor Báez que quizás hubiese funcionado. El doctor Báez es aquel doctor que vino porque Danilo lo trajo para la cuestión del COVID muy profesional que se opusieron a que él fuera el director del patronato. Pero ahí fue la comunidad que se envalentó. Y dijo que no podía ser... Quizás si hubiese tenido una persona de esa naturaleza dirigiendo el patronato ya estuviera listo porque hay muchas áreas del padre Villín y como tú bien dice Roberto que todavía no funcionan. Pero ¿qué pasa con el... Uno se queja de los funcionarios que se roban tanto y mil millones y doscientos mil millones y que... Porque aquí era la guerra de los millones. Yo nunca en mi vida había oído tantos millones. Yo nunca había oído tantos cuartos. Yo no sabía que la gente podía manejar tanto dinero. sin embargo cuando usted deja perder cuando usted deja perder una inversión de esa naturaleza usted también es como un corrupto un indolente. Sí. O sea cuando usted deja perder una inversión de esa naturaleza entonces usted algún nombre tengo que buscarle. Usted no se lo robó entonces no es corrupto. corrupto a usted una persona indolente inhumano indiferente Pero esto cambia de color con la denuncia con el detalle que da Adolfo. No porque ciertamente hay de todo un poco. Claro. Pero como quiere el Estado ha tenido que sea más responsable con eso. Sí pero con quién Adolfo Está pasando prácticamente lo mismo que el asunto de las parras. Un soborno. Exactamente. esa es la constancia de la práctica. Un soborno pero soborno a quién? No me refiero a deterioro No es que te estoy diciendo que dice Adolfo que hay un lío de soborno que hay un lío que se está investigando Oye que investiguen pero con el asunto funcionando Exacto porque eso no impide que funcione Eso no impide que funcione Los bloos están ahí las facturas están ahí No es en la infraestructura que está el cuestionamiento En el suministro del equipamiento Entonces peor Sí pero es lo que dice Carmen Es con la factura que se va a trabajar Es con factura Es con la factura Es que tú me tienes que decir a mí No hay que llevar como cuerpo de delito el aparato a la fiscalía ni al ministerio público O hay que llevar No tiene que ver con el equipamiento O hay que coger un tomógrafo Hay que coger el tomógrafo y llevarlo allá En una caja Como cuerpo del delito Usted además tiene que mandar un equipo del ministerio público y hacer un levantamiento Ven acá ¿Quién se dijo que se entregó de todo? ¿Dónde está? ¿Quién lo tiene? Aquí la práctica señoría aquí y tenemos que ser y hay que ser serio y hay que ser responsable a veces y hay que también arriesgarse Aquí la práctica de los médicos que trabajaban y las enfermeras y los empleados era llevarse las cosas de los hospitales y no pasaba nada Eso ha sido una práctica Y no pasaba nada Aquí hay médicos que tienen consultorio instalado que sus equipamientos todos son los hospitales públicos Y aquí no se dice nada Salgan a buscar porque ahora tenemos cámaras Antes no teníamos cámaras Y muchas veces esas cámaras tampoco Pero tienen una seguridad y que dicho sea de paso lo de la seguridad como que se cayó de los viejos que iban a ir Perdón de los viejos de las personas ya adultos mayores retirados que iban a pertenecer a la seguridad de los hospitales Eso como que se cayó también Entonces no es posible no es posible y de verdad que molesta muchísimo Roberto y que bueno que tú traes el tema No es posible que estemos viviendo en una ciudad en un país donde la carencia de los servicios de salud está al 100% pero además el aumento en los servicios de salud también está en un 100% Entonces el que no puede ir a una clínica que cualquier clínica chiquita por pequeñita que tú la veas te cobran un dinero no tenga tampoco la oportunidad de servirse de ese servicio en un centro creado para esos fines ahí dijeron del Darío Contreras el Darío Contreras que que se llovía afuera que había vicio de construcción que este que hay pero pero funcionando Exacto pero funcionando Exacto Ah porque el Darío no lo podían cerrar ni lo podían dejar porque y de dónde tú metías los patapartías Ah no el Luis Eduardo Aibar cerrado y todo el mundo como que por ahí no pasa nadie A ver qué dice la gente Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Sí me gusta mucho me gusta mucho el comentario de Carmen Tienes que bajar el volumen de tu radio o tu televisor para que te podamos escuchar ¿Me escucha ahí? Sí adelante ¿Me escucha? Sí bien me gusta mucho el comentario de Carmen con relación a eso de que en realidad es así deben de mientras se está investigando pueden funcionar los efectivos porque incluso los suportucanos tienen un expediente y los suportucanos están volando los suportucanos se van a convertir en chatarra y eso no se va a resolver o sea no y han estado como dice él resolviendo resolviendo exacto Buenas tardes Buenas tardes Buenas Por eso que yo no me pierdo este programa Jesús Dios mío yo debiera dar la mitad de mi sueldo para allá Por favor que lleguen donde es mí no solo de parte de estos tigres Exacto Exacto porque es que es que es tan bueno y sin desperdicio miren yo he pensado muchas veces es por qué con lo saturado que está el sistema de salud de las personas enfermas que van al hospital y yo pienso que son más los enfermos que van al hospital por la por lo mismo porque para tú en un hospital tienes que ir a las 4 de la mañana para poder coger una cita un turno algo así entonces por qué habiendo tantos médicos nuevos ya y sin empleo no se le hace por contrato a que trabajen los fines de semana y se le paga por contrato ahí para que puedan darle esa asistencia y ese estudio y esa cosa para ver si si se baja un poquito la presión de tantas citas y que no sean tan largas para uno ir y visitar un hospital ahí está su que es importante pero claro pero claro o sea mira el hospital del nuevo hospital contra el cáncer de ayuda al cáncer del INCAR Instituto del Cáncer el más moderno que se hizo ese hospital es tan es tan organizado que tú puedes hacer la cita por teléfono tú haces tu cita por teléfono te ponen en un registro y cuando usted llega le dicen a su hora usted recibe atenciones usted no tiene que levantarse a las 3 de la mañana y hacer una fila grandísima o sea porque la gente como dice él porque la gente uno de los grandes de la grande ventaja y desventaja que tienen ahora mismo los dominicanos y los haitianos es que los haitianos se amanecen en el hospital por eso usted ve que los hospitales están llenos de haitianos porque ellos amanecen y a ellos no les importa nosotros los dominicanos dormimos un chismas y entonces llegamos como a nosotros dormimos un chismas por el tramo derecho buenas tardes buenas tardes no hay cita como esta como esta hola un gusto saludarlo a todos ahí en el panel y a la joven gracias por lo de joven siempre siempre oiga el doctor no sabe aquí en Puello fue el que estuvo en en el comité olímpico ustedes se acuerdan claro si si ahí lo se titulió ahí Luisín Mejía Mejía le hizo una entrevista ahora que si ustedes la ven ustedes se echan a reír o quieren hablar con él miren los equipos ahí hay un lío grandísimo con la procura de aburrida tiene todo ese intervenido pero los gidenieros que compraron los equipos no quieren dar las llaves tampoco y eso tiene un tranque ahí que todavía no lo pueden eso se va a dañar todo ahí yo no sé y donde que hace aquí en el comité olímpico con los equipos lo que le quiero dejar dicho con esto que él le dio la entrevista a Luisín Mejía como amigo que son porque él fue la conexión que tiene o sea que le habló si le habló le habló como con mucho más sinceridad le habló como el amigo yo quisiera yo quisiera que ustedes oyeran esa entrevista que le hizo un programa que él tiene especial que no es donde trabaja en un emisorio de radio y uno me da ganas de llorar de lo que dicen ahí de lo que está pasando ahí yo no sé cómo el doctor todavía está ahí no hombre eso es lo que hay que meter gente presa como dice Roberto el doctor hoy fue muy como ha sido siempre muy espontáneo muy estaba dispuesto y casi con lágrimas en los ojos a ponerse de rodilla para que terminen pero el asunto es que hay que buscar una solución a eso pero que vayan y hagan un allanamiento hay que aunque no por lo menos ir evaluando qué áreas se pueden ir incorporando pero que tú no oye que las áreas están intervenidas porque las tiene intervenida el ministerio público por investigación o sea que si la investigación dura 100 años esos equipos ninguno ya perdieron la garantía como tú dices ya tú sabes y hay que ver si funcionan eso te iba a decir tú te imaginas no hombre no es como abuso es posible que un equipo que tú compres tú compras una computadora y dura tres años sin usarla aunque está nueva quizás perdió la garantía pero es un equipo nuevo que es posible que el suplidor se pueda llegar a un acuerdo mira este equipo no se ha usado vamos a ver cómo hacemos una evaluación y entrar en un proceso de permiso de actualización pero es que creo que parte del problema es el suplidor sí pero ser suplidor que sea el suplidor por sobrevaluación de los equipos hay que buscar el mecanismo sí pero no sobrevaluación de equipo equipo que no que no se llevaron camas que se movían por otros hospitales y así 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 sucesivamente tú estás diciendo que ese caso tiene que ver con no no yo no estoy diciendo nada yo estoy diciendo yo estoy diciendo o sea que hay sobrevaluación de equipos ahí en el y que por eso la procuraduría lo que yo no concibo ¿quién suplió esos equipos esta administración o la anterior? no esos equipos yo creo que están ahí hace mucho pero yo voy a hacer este trabajito yo ahorita llamo no hay equipo eso que no fue casi el final del pasado gobierno sí porque hay equipos que tienen ahí son cinco años cuatro años recuérdate que el pasado gobierno es este no no este va a pasar ahora dieciséis cumple cuatro años si hay un equipo que tiene cinco seis años no fue en este gobierno ah no pienso yo fue Alexis que lo suministró pienso yo no yo no sé quién lo suministró ese no es el tema realmente no es ese sí pero hay que ver por qué en qué nivel de justicia exactamente y por qué a qué nivel va ese caso no y por qué yo porque por ejemplo yo nunca había oído decir porque cuando el presidente de la república pero por eso yo dije que por lo menos las autoridades han debido dar una explicación válido todo porque oye cuál es el asunto de este país en este país no se dan explicaciones entonces cuando se hace un reportaje una denuncia ahí se quieren dar las explicaciones entonces yo estoy de acuerdo porque cuando el presidente fue que dijo esto es una continuidad de estado que Faride dijo en su discurso pero si una continuidad de estado estaba todo bien exactamente que el presidente le dio un bocho a ese momento estaba validado ese fue el primer bocho de Faride porque lo primero que debió hacer entonces el gobierno es decir miren esto está construido pero esto no puede entrar en funcionamiento yo no sé en cuantos años es que hay un problema grandísimo para que nadie se llame a engaño esto es un edificio nada más y ahí metieron un paquete de equipos que no sabemos cómo llegaron esto a la gente quizá lo entienda es más el presidente no tenía que ir porque si el presidente fue para decir que había una continuidad y que se iba a seguir trabajando para ponerlo en funcionamiento el problema es que antes del presidente en las primeras semanas de gobierno a los contratistas de ese edificio de esos edificios le entregaron como 2.500 millones si pero oye cuál es el problema de quién es la responsabilidad de que eso funcione de quién de la administración actual actual entonces pero nada esas son cosas